Jinba Itai. La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Nuevo Mazda CX-5. Jinba Itai. Drive Together. Una satisfacción enorme el poder llegar a estos momentos de decir, vamos a inaugurar una exposición nueva, vamos a hacer un punto Mazda en condiciones como tenía que ser. Así que es verdad que hasta ahora habíamos pecado un poco de atenderos a los clientes de Mazda de aquella manera. Entonces, bueno, es una alegría el poder llegar a este momento. En la marca en concreto estamos en un punto muy dulce, estamos mostrando crecimiento en ventas de coches totales. Y claro, ampliar la red siempre es un punto positivo y siempre estamos muy contentos de poder acceder a más clientes. Y más de la mano del grupo Rimauto, que hasta ahora está obteniendo excelentes resultados y estamos encantados de seguir trabajando con ellos. Bueno, pues para Rimauto supone mucho. Supone, primero, que Mazda nos está mirando con otros ojos de los que nos miraba hasta ahora. Un apoyo total por parte de Mazda, un apoyo total por los clientes y bueno, y no deja de ser una ampliación de nuestro productor de venta. Hasta ahora estábamos un poquito limitados, hacíamos nuestros pinitos con Mazda y ahora, pues bueno, gracias a Dios, vamos a tener más vehículos de los que disponíamos, mejor asistencia técnica. O sea, va a ser un puntazo tremendo. El último lanzamiento de Mazda, el todo camino CX-5. Vamos a aprovechar el evento para descubrir el nuevo CX-5, para que todo el mundo en la zona del Bajo Aragón sea pionero en conocerlo. Y bueno, y un vehículo más a añadir a toda la gama de Mazda en el mercado. Jim Baitai. La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Nuevo Mazda CX-5. Jim Baitai. Drive Together.